¿Cuál es la importancia en todo caso ya de la superviación de esos trabajos que se pueden iniciar el próximo año? A ver, la ampliación del aeropuerto es un tema que tiene que hacerse sí o sí, porque la estimación que se hizo en el año 2001 me parece, de aproximadamente 18 millones de pasajeros a la que se va a dar al 2030, hoy día hemos cerrado el 2013 con 15 millones de pasajeros, y más bien la nueva estimación es que para el 2030 tengamos aproximadamente 30 millones de pasajeros. Por lo tanto, es una medida urgente el tema de la ampliación con la segunda pista y obviamente el segundo terminal y todas las obras de infraestructura que requieran los aviones. Debemos señalar que como gobierno hemos acelerado el paso y hoy día tenemos recuperado el 100% de los terrenos y indemnizado a todos los pobladores que estaban acá, los propietarios. Por lo tanto, hoy día estamos en condiciones ya de entregar el terreno, como ha sido el año pasado hemos entregado por mutuo acuerdo del LAP y el Estado, más del 50% y queda un 40% aproximadamente todavía en custodia del MTC, pero listo para entregarlos en el momento que así lo solicite el LAP. Esto nos permite también a nosotros facilitar la construcción de la ampliación y mejoramiento de la avenida Gambieta, que como ustedes ven ahí, está con una cola permanente de camiones. Y la obra, si más no recuerdo, Carlos, es a través de un túnel, un subterráneo, por debajo de la segunda pista, por debajo, va a morder una parte de la segunda pista por debajo. Esto se debe estar concesionando de un mediante la próxima semana. De todas maneras, de iniciar cuanto antes la infraestructura que permite viabilizar, agilizar el tráfico de la avenida Gambieta y mejorar el acceso al puerto del Callao. Bien, además de esto, debo señalar que la Fuerza Armada y la Policía Nacional están cooperando en estos momentos con las limitaciones que nos impone el crecimiento de pasajeros, cediendo parte de sus áreas donde estacionan los aviones, para que puedan también, de alguna manera, solucionar el tráfico que tenemos hoy día de aviones. Estamos, hemos venido también acá a ver el tema de cuándo empiezan las obras. Nos dicen acá, el LAP, nos dicen que tienen que hacer unos estudios de rediseño, pero que aún con el rediseño, la segunda pista va de todas maneras, esa es una obligación, y por lo tanto, vamos a pedirle al ministro que converse con el LAP para que vean en el cronograma cuándo se iniciaría la construcción de la segunda pista, de tal manera de poder darle mayores facilidades al transporte de pasajeros. ¿Cuál es el área donde se van a realizar los trabajos y si paralelamente también se va a realizar la reformación de la avenida Gambieta? Esta área donde estamos parados aquí, y todo lo verde que ven, ya ha sido entregado al LAP y es el área donde iría la segunda pista. Obviamente, tenemos que esperar un acuerdo con los técnicos del LAP, los técnicos del MTC, para ver el inicio de la obra para la segunda pista. Es un tema también que corresponde al área técnica y que tenemos que respetar eso. Presidente, permítame cambiar de tema. Hoy el expresidente Hernán García ha señalado mediante su cuenta en Twitter que no va a iniciar el diálogo con el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, mientras no se baje el sueldo de los ministros. ¿Qué debería decir? Yo no tengo nada que decirle a él, yo creo que esa pregunta hágansela al primer ministro. En tanto, ¿salud a la eliminación también de la visa Cheyne para los peruanos? Yo creo que es importante el tema de la eliminación del visado para los peruanos que van en turismo a la Unión Europea. Es un tema, es un proceso que se va a dar, pero creo que ya los pasos más importantes se han dado. Ya la parte administrativa demorará unos meses. Pero es importante entender que esto involucra también una responsabilidad de todos para que agilicemos el visado electrónico, el pasaporte electrónico y que entendamos todos nosotros que esto es un reconocimiento a la institucionalidad del gobierno, del país, al crecimiento y a la buena imagen que el Perú, tanto Perú como Colombia, estamos dando ante la comunidad internacional y que así lo aprecia la Unión Europea. Creo que es una muy buena noticia para los peruanos y peruanas que quieren viajar a conocer el viejo continente. ¿Cómo han tomado estos pedidos de vacancias que se hizo por parte de la profesión, según señalan por incapacidad moral? Yo creo que en democracia todo el mundo tiene derecho a hablar, todo el mundo tiene derecho a oír, todo el mundo tiene derecho a sacar conclusiones de las opiniones del resto. Presidente, ¿el tema de la remuneración mínima vital estuvo en ajena en algún momento o no? El tema, en el año 2011, cuando iniciamos la gestión de gobierno, una de las principales preocupaciones de nosotros fue la remuneración mínima vital, ya que tenía un retraso con respecto a la remuneración real. Y en seis meses cumplimos un compromiso con el país, un compromiso de campaña, que era el aumento de la remuneración mínima vital, y lo elevamos de 600 a 750, si más no recuerdo, en dos tramos. Así que esa es una promesa cumplida, por lo tanto, hoy día, el salario mínimo vital está en equilibrio concordante con la remuneración real. Y me parece irresponsable plantear hoy día este tema sin tomar en cuenta que esto podría perjudicar a los trabajadores, porque la remuneración mínima vital no la paga el Estado, la paga la pequeña y microempresa, la pagan los empresarios, los emprendedores de Gamarra, las MIPES, que son las que generan más del 70% de la mano de obra del empleo en el país, y que podría esto generar desempleo o ampliarla, pasar a los trabajadores formales, sacarlos de planilla y ponerlos en la informalidad, cosa que no queremos nosotros, queremos nosotros más bien ampliar el proceso de formalización de nuestros trabajadores, mejorar su calificación y capacitación. Por lo tanto, yo creo que ese tema tiene que verse con responsabilidad. No está en estos momentos en la agenda del Ejecutivo. Si en algún momento hubiera alguna variación entre la productividad y el trabajo, obviamente inmediatamente lo vamos a tomar en cuenta. Nuestra principal preocupación, somos del gobierno, que no solo se ha quedado en palabras en lo que es reivindicaciones laborales, sino que las hemos hecho. Y ha sido las reformas salariales, ha sido una preocupación constante del gobierno y hemos empezado por la clase trabajadora y siempre en el marco de lo que es una reforma en los diferentes sectores. Ustedes verán cómo en estos dos años y medio de gobierno hemos emprendido un conjunto de reformas. La reforma tributaria, la reforma del servicio civil, la reforma del sector de educación, salud, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional y siempre en ese marco todas nuestras reformas han venido acompañadas de una mejora salarial. Hablando de las mejoras salariales... Muchas gracias.